Ya saben acá, que va al velatorio, él le dio a la viuda, de lo siento, esto que le hizo la viuda, no, mejor déjelo a Gustavo. Ya saben acá, la mujer que manda al marido con el hijo, a comprar a la panadería, y por el camino le dice al hijo, papá, papá, mamá te está poniendo los cuernos. A esto que le hizo el padre al hijo, ya lo sé hijo, pero sí aprovecho para echarme un pitillo.